Hola chicas, bienvenidas a una nueva rutina de ejercicios, bueno y hoy estaremos enfocadas en los glúteos y en las caderas, vamos a estar levantando, redondeando, tonificando, eliminando flacidez, todo esto es usando tu propio peso, así que bueno nada, ponte cómoda que vamos a comenzar. Ok chicas, preparadas para comenzar nuestra rutina el día de hoy, el primer ejercicio, estaremos trabajando con repeticiones y no con el cronómetro, ok, vamos allá, regla básica, nuestro abdomen bien apretadito y nuestra espalda baja, no se mueve, subimos, contamos 10 repeticiones, venga, 1, ejercicios controlados, concentrados, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 1, y 2, venga, sin descanso, con la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, 1 más, 10, eso, muy bien, recupérate, relájate, vamos entonces con el próximo ejercicio, vamos allá, no tenemos mucho tiempo para descansar, la pierna totalmente estirada, la puntita del pie mirando hacia abajo, seguimos con el abdomen totalmente apretadito, subimos, contraemos y bajamos, contamos 10 repeticiones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, venga, 2 más, 9, 10, sin descanso, vamos con el otro lado, 1, 2, 3, recuerda, presiona arriba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 más, 10, muy bien, recupérate, relájate, vamos entonces con el próximo ejercicio, estamos listas, vamos allá, venga, colocamos la puntita del pie mirando hacia afuera, con la pierna totalmente estirada, nuestro abdomen todavía sigue bien apretadito, vamos a subir y vamos al lado, bajamos, venga, subimos, contamos 10 repeticiones, van 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, venga, 2 más, 9, 10, eso, muy bien, sin descanso, vamos con el otro lado, la puntita mirando hacia afuera, subimos, vamos al lado, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, venga, 2 más, 9, 1 más, y 10, eso, perfecto, venga, vamos a bajar ahora unas generaciones pélvicas, nuestro queridito de la semana, ok, vamos a colocar entonces la puntita del pie mirando hacia afuera, abrimos las rodillas un poco, vamos allá, 10 repeticiones, venga, subimos y abrimos una vez arriba, bajamos, subimos, abrimos, van 2, 3, 4, 5, 6, eso, 7, 7, 8, 9, 1 más, y 10, sin descanso, vamos a unir la planta de nuestros pies, subimos, presionamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, presionamos, 7, 8, 9, 1 más, y 10, ok, perfecto, excelente trabajo chicas, lo están haciendo muy bien, vamos a trabajar ahora unas sentadillas sumo, venga, abrimos las piernas a la anchura de nuestros hombros, giramos la puntita del pies hacia afuera un poco, llevamos los glúteos siempre bien hacia atrás, ok, estamos trabajando los glúteos, bajamos, hacemos una pequeña pausa abajo y subimos, venga, 10 repeticiones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, empujando con los talones, 8, venga, 2 más, 9, 10, muy bien chicas, excelente trabajo, recupérate, relájate, vamos a repetir los ejercicios, una vez más, nuestra segunda ronda, recupérate, vamos allá, están preparadas, recupérate, vamos, seguimos con nuestro abdomen totalmente apretado, subimos, 10 repeticiones, venga, concentrados, 1, controlando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 1 más, 10, eso, con el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, 10, 10, eso, muy bien, recupérate, relájate, toma aire, vamos allá, venga, la pierna totalmente estirada, vamos a subir, presionamos y bajamos, y bajamos, bien, concentrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, 10, venga, sin descanso, vamos con el otro lado, 1, 2, abdomen apretado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, 2 más, 9, 1 más, 10, eso, muy bien, recupérate, relájate, toma aire, relaja un poco los brazos, vamos, seguimos, venga, la pierna estirada, la puntita del pie, mirando hacia afuera, subimos, vamos al lado, volvemos, bajamos, subimos, van 2 repeticiones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10, eso, perfecto, vamos con el otro lado, la puntita del pie, mirando hacia afuera, vamos a subir, 1, 2, 1, 2, Unas, nueve, diez, eso, excelente trabajo, muy bien, vengamos con las elevaciones pérdicas, eso, las rodillas para afuera y la puntita del pie también, vamos allá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más. Diez, venga, vamos a unir la planta de nuestro pie, subimos, vamos allá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más. Diez, eso, excelente trabajo, chicas, vamos allá. Venga, las piernas abiertas a la anchura de nuestros hombros, vamos a llevar la puntita del pie hacia afuera, los glúteos bien hacia atrás y empujamos con los talones, ok. Vamos allá, diez repeticiones, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Venga, dos más, nueve, uno más. Y diez. Uy, vaya que sí. Bueno, a las personas que siempre me acompañan hasta aquí, muchísimas gracias. Un besito de mi corazón, cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.